Mira uno que va al veterinario, mire venía porque el mulo que tengo yo en el campo, que veo yo el mulo muy triste, muy desganado, el mulo no tiene gana ni de dar un paseo, está allí en un rinconcito y dice el veterinario, pues mire le voy a recetar dos supositorios, uno verde y uno rojo. Le pone usted el verde, que el verde es como si se hubiese tomado el mulo 20 Coca-Cola. Eso lo va a poner el mulo, lo va a poner bien, va a poner el mulo más activo y vea usted como el mulo se recupera y que ve usted que todavía le falta un poquito, pues entonces le pone usted el rojo, que el rojo es como si se hubiera tomado 30 cafés el mulo, o sea, va a poner el mulo, ¿sabe usted? Y a los dos o tres días lo ve el veterinario, ahí pongo por la calle y le dice, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Dice, oh, le puse el supositorio verde al mulo y se lió el mulo a correr y me tuve yo que poner el rojo para cogerlo.